buenas tardes bienvenidos una vez más a mi canal con roberto azúcar hoy vengo con un contenido diferente saben siempre tratando de sorprenderlo a ustedes hoy vamos a preguntarle aquí en la playa a los chilenos que piensan de los argentinos que consideran cuando le dicen un argentino como sólo argentino pero que no te lo digo yo sino que te lo digan los propios chilenos pero antes te invito a suscribirte a mi canal con roberto azúcar algunas tardes cómo está todo bien hermano de dónde viene cómo está pasándola también yo de amigos cuál es su nombre hermano exequiel ese quiere qué tú piensas de los argentinos somos bueno para todos menos para fútbol están segundones después de chile o sea que son buenos en todos menos en el fútbol son muy buenos pero va a estar segundo primero chile ok y con la carne con la carne son mejores que ustedes son mucho mejores son mucho mejor el argentino y la mujer argentina y la chilena cuesta más buena mira de lejos las chicas son muy buenas pero de cerca la gente son mejores yo tengo una mujer cercana y está muy bien pues hermano muchas gracias por participar malo amigo muchas gracias y seguimos señores caminando allá señores seguimos caminando encontramos unos jovencitas buenas tardes buenas tardes buenas tardes de dónde viene de chile tacopilla tacopilla mi amor que tú piensas cuando te dicen argentina que tú piensas de los argentinos no son bonitos son bonitos los argentinos son bonitos son tranquilos si son buena onda y por qué ustedes los chilenos ustedes se dicen huevones qué significa la palabra huevón tonto amigo tiene mucho significado no es mala palabra entonces y si yo te digo huevona no 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 ahí sí que no mi amor muchas gracias que te bendiga gracias chao nos vemos la tarde mi señora cómo se encuentra bien la primera vez en república dominicana sí señores estamos haciendo una entrevista por un cáncer de televisión llamada roberto azúcar roberto azúcar está preguntando a los chilenos cuando escuchan la palabra argentino que piensan de los argentinos que son muy sobrados o seguir el hoy el que que eso no me esperaba el que que el que que y adentro tiene un hoyo hoy yo se quedan el hoyo del que el exacto y usted cocina en su casa si usted cree que las argentinas y las chilenas son mejores que las argentinas cocinando y lógico ok que es que más no le gusta de los argentinos no me gusta nada no le ya tú sabes roberto azúcar y bendición seguimos buenas tardes señora cómo se siente muy bien muy bien primera vez aquí mi país primera vez en tu país mi amor cuando te escucha la palabra argentina los argentinos que te viene en mente fanfarrones fanfarrones son fanfarrones y agrandados son agrandados los agrandados agrandados y ustedes creen que se parecen en algo con los argentinos en nada en nada en nada no tiene nada que se parezca nada nada de nada y es verdad que ellos se dicen que tienen el mejor asado del mundo no el mejor asado del mundo está aquí en la república dominicana señores mis señoras una pregunta día los hombres chilenos usted tiene la oportunidad de conocer un hombre argentino sí cómo considera usted esos dos hombres pero hábleme del hombre chileno el hombre chileno es amoroso es preocupado es caballero es mandoneado si mandoneado manda mucho no nosotros lo mandamos muchas gracias mis señores ya te sabe roberto azúcar en youtube chau chau buena tarde hermano cómo se siente muy bien muy bien hermano dónde viene de chile hermano cuando usted escucha la palabra argentina los argentinos que usted piensa de los argentinos un poquito de no le falta pero son buenas personas todos le falta un poco de humildad a los argentinos alguno 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 y es verdad que ustedes le han ganado dos veces a los argentinos y cuando y que usted dice desde desde la comida argentina desde la comida argentina y la chilena cuál es la diferencia no otra comida rica la comida es más rica y otra preguntita y las mujeres chilenas y las argentinas dígame que vamos siempre van a ser las chilenas las más bellas son más lindas las chilenas la palabra huevón como como quieres ver la cara de estúpida chilapito pendeja tú la refieres como la interpreta la palabra huevón que le dan un mal significado a usted los chilenos o no no algunos lo interpretan como tontos pero es más que nada cuando una persona le dice oye huevones como quería llamar a alguien oye huevón ven para acá o sea huevón se ve como amigable la palabra con mucha gracia entonces por participar en la entrevista con roberto azúcar en youtube roberto azúcar di roberto azúcar roberto azúcar yo tu sabes yo tu sabes buenas tardes señor de donde viene de chile hermano cuando le viene la palabra argentina que piensas de los argentinos ay 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 son buenos son buenos vecinos pero son tan pesados que mamada es el mejor nombre de la vida como te como ha pasado amigo en que sentido es que son muy agrandados para todos que son los mejores del mundo que son los mejores que ganaron un mundial que maradona que todo eso pero chile y argentina que tienen en común nada 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 los chilenos son más tranquilitos somos más humildes ah eso me han dicho ya y también me dicen me dicen que que usted tiene un buen asado los argentinos dicen que tiene los mejores asados del mundo le comen pura carne mala ah no es buena la carne no si son tienen buena carne porque no tienen tanta cordillera los animales son más blandos al tener más planicie ok pues hermano muchas gracias señor muchas gracias por su invitación no se olvide que usted va a ver esta entrevista en Roberto Azúcar en Youtube déjate grande Roberto Azúcar Azúcar hola buenas tardes de donde viene usted también de Chile al tiro huevón al tiro po que tú cuando te llega la palabra de Argentina que tú consideras de los argentinos pero son muy agrandados y nosotros después de que le ganamos dos copas de América con Messi que es supuestamente el mejor del mundo ahí quedaron llorando los argentinos dos copas de América final en su casa o sea que ustedes son mejores jugando fútbol que los argentinos no sé si mejores pero cuando había que ganar la copa nosotros se las ganamos las dos las únicas dos ocasiones que hemos disputado una copa con ellos las hemos ganado nosotros los chilenos no los argentinos los chilenos y en cuanto a la comida chilena y la argentina ¿cuál usted cree que tenga más calidad? yo creo que la comida chilena porque los argentinos se jactan mucho de sus carnes pero en Chile hay mucha más variedad mucha más variedad de comida pero yo tengo entendido también que ustedes tienen ustedes le han robado algunas cosas a otros países como que le robaron el picozáguer al Perú no los peruanos creen que el picozáguer es de ellos pero siempre ha sido chileno ah yo no sabía eso la denominación de origen data de muchos años antes en Chile más que en Perú ok hermano ¿cuál es su nombre? Marcos Marcos muchas gracias por tu información y no te olvides de buscar Roberto Azúcar en YouTube Roberto Azúcar un saludo en YouTube para ti desde Chile señores como siempre trayéndole un contenido diferente para que no se aburran en casita así que seguimos caminando en la playa y preguntándole a los chilenos a los latinos que piensan de los argentinos así que ya tú sabes seguimos para la playa y caminando caminando no te vayas que esto se pone bueno 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 buenas tardes hermano ¿cómo se siente? hola buenas tardes ¿de dónde viene usted? de Chile de Chile tocopía cuando le llegan las palabras argentinas ¿qué piensan ustedes de los argentinos? no malo malísimo 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 fracaso fracaso ¿pero por qué fracaso? ¿en qué sentido hermano? nosotros somos mejores muchos mejores ¿pero en qué son mejores? dígame una cosa ¿por qué son mejores los chilenos? humildad ah humildad primero humildad sobre todas las cosas eso tiene razón humildad ¿los argentinos no son humildes? no usted sabe que siempre son medio agrandaditos ah yo no sabía eso hermano y una pregunta hermano pero me dicen que que en Argentina tienen mejores comidas que las chilenas ¿es verdad eso? el mejor parrillero es el chileno el mejor parrillero entonces a los dominganos le decían que el mejor asado era de Argentina no chileno es chileno 100% chileno ah pues entonces yo te sé usted va a ver ese canal en Roberto Azúcar ese programa en Roberto Azúcar y las mujeres argentinas ¿no le gustan tampoco? no las mujeres chilenas son bonitas preciosas no puedo decir que son feas ya soy chileno está bien está bien ya te sabe Dios la bendiga ya así terminó el programa el día de hoy señores muchas gracias por ver mi video no te olvides de suscribirte a mi canal comenta si te gusta dime ayúdame a crecer recuérdate que juntos somos más pero antes de despedirme no te olvides nunca te olvides haz el bien si mirar a quien Azúcar